Como ya lo sabemos, los reptiles siempre han estado asociados al misticismo y al ocultismo. Esta es una de las razones por la cual soñar con iguanas es tomado muy en serio. Las iguanas son reptiles que podemos encontrar en cualquier jardín. Normalmente no se encuentran escondidas como los demás reptiles. Las iguanas tienen gustos muy peculiares, como escalar árboles y tomar el sol, inmóviles en cualquier planta. Son inofensivas. Bienvenidos a Significados. En el día de hoy vamos a ver qué significa soñar con iguanas. Los sueños con iguanas suelen estar vinculados a la búsqueda del conocimiento. La manera de ser de las iguanas demuestra mucha paciencia, por lo que es fácil detallar lo que se está soñando y descubrir el verdadero significado de los sueños con iguana. Soñar con iguanas verdes. Pueden advertirte de algo que temer, pero no siempre es así. Te advierte sobre una persona que está conspirando en tu contra, siempre y cuando ésta te esté generando daños. Otro significado es que con paciencia y dedicación lograrás lo que quieres. Soñar con iguanas grandes. En tu sueño solo quieren advertirte de que una situación que te causa temor está por aparecer. Ten cuidado con este sueño y toma precaución para que dicha situación no te sea tan temible e incómoda. Soñar con iguanas de colores. Soñar con iguanas de colores puede ser una experiencia bastante agradable. Las iguanas coloridas representan emociones y felicidad. También es porque estás a punto de tener un momento de mucha felicidad y plenitud. Soñar con iguanas muertas. Pueden representar que no has alcanzado tu meta así a la sabiduría. Tienes que tener cuidado de que no te encuentres en la situación equivocada y de las elecciones que tomes. Es importante que tengas presente la perspectiva deseada para evitar fallos y malos pasos. Soñar con muchas iguanas. Son una representación de la indecisión. Si las iguanas están tranquilas es porque no has decidido y no tienes claro cuál es el camino correcto. También representan tu temor por las masas. Soñar con iguanas azules. Es porque estamos en total paz con nosotros mismos. La iguana azul es representativa de que hemos llegado a nuestra plenitud y hemos alcanzado lo que deseábamos. Ahora es momento de disfrutar de esa paz interior. Soñar con iguanas blancas. Significa que estamos tranquilos y que podemos alcanzar nuestras metas sin obstáculos. Sé prudente y mantén la calma que has tenido hasta ahora, ya que este sueño augura que todo estará bien. Soñar con iguanas nadando. El agua habla de purificación y sanidad. Significa que estamos en un momento de reconsideración y cambio para nuestros deseos. Es posible que estemos priorizando todo lo que estamos buscando en nuestras vidas. Y por último, soñar con iguanas comiendo. Si estas iguanas comen frutos, es augurio de buenas noticias. Por el contrario, si estas iguanas comen frutos podridos, es porque hay muchas energías negativas a tu alrededor. Este ha sido el significado de soñar con iguanas. Si te ha gustado el video, regálame un pulgar arriba, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones. Hasta luego.